Bad Bunny, baby Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mi Dime si tu le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a tu esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Ryan Meyer Yo te quiero pa' mi futuro Tú me eras, baby, el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía al final de lo oscuro Me estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto, de amor, ni de poco opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del reto Hoy voy pa' tomar tramento Los filas en el puerto El pato y la perco Porque yo la tengo contigo, voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby, déjame donar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenés el corazón roto y él está perdida Confía en mí, yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero eres la verdadera Yo en la que me plomo liberiaquera Yo en la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Desde las velas y por la vainera Hoy la roceno, la flea me entera Ellos imaginan lo que ya tú has visto Envidiosas porque te despisto Me escriben y no te voy a invito Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Por él te juro que estoy fiel Mi casado ya es cosa de ayer Cuando el tiempo va a ser lunes miel Pero todo lo que te compro es cuchillo chanel Por ti dejo tomar el pacto Borré todas las putas de mi contacto Baby, tú eres una tabla Mi bicho contigo es un pacto Baby, sabes que estoy pa' ti Pa' ti Le piche, bato, esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny, baby Man, my ears Alex Killer Kronik, how you come Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings Comisión Mambo Kings Para la oscuridad Más Agres Y Más 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 Gracias. Gracias.